¡Tamos! ¡Familia, ya estamos aquí! Bueno, pues nuestra sección de especialistas de verdad que nos llena de contenido, de información, información importante como el día de hoy tenemos con nuestra especialista odontopediatra, Mayra Torres, que nos va a hablar de caries infantil, que es un tema importantísimo y muy poco lo hacemos. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Pues realmente lo que queremos hablar el día de hoy es sobre la caries. Sabemos que es un problema de salud bucal a nivel nacional en nuestro país desde hace décadas. Quiero mencionarles que la caries es un problema muy grave porque es una infección que está presente desde temprana edad en los pequeños y nueve de cada diez niños pueden tener esta enfermedad presente. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las razones, los motivos que generan esta enfermedad? Pues primordialmente la falta de aseo bucal. Normalmente no sabemos que los bebitos tienen que limpiarse la dentadura desde que son bebés, desde recién nacidos. Hay que limpiarles la boca con gasa, con un poco de agua. Las ocasiones que la mamá le alimente con leche, esto debe de ser constantemente. Ya una vez que tienen los dientes presentes, ya hay que limpiarles con pasta y un cepillo dental muy suave. Normalmente recomendamos que tengan que ser tres veces al día o después de cada alimentación. Algo que es importante que debemos tener en cuenta es la ingesta tan saturada de azúcares en este día de hoy. La vida moderna nos ha llevado a que las mamis ahora ya trabajan, entonces también ya corren y compran la comida semiprocesada o rica en carbohidratos, azúcares, harinas, pastas. Y los niños realmente cada vez están consumiendo menos cantidad de frutas y verduras, que esto también provoca una menor estimulación de limpieza. Al evitar que el niño ya no come o no mastica sólidamente, esto está fomentando la aparición de muchas caries. Algo que también nos está viniendo a afectar seriamente es la ingesta elevada de azúcar en refrescos, jugos y bebidas que venden en bote. Entonces yo los incito a que normalmente los pequeños no deben de tomar jugos, refrescos y golosinas todos los días. Son pequeños, deben de tomar a lo mejor un caramelo, un postre o una golosina, pero yo creo que al final de la semana como un premio. A los pequeños hay que darles un ejemplo con una buena alimentación desde temprana edad y el ejemplo lo iniciamos los padres. Realmente yo creo que todos los adultos tenemos que formar buenos hábitos en los pequeños y nosotros como odontopediatras también tenemos que promover la prevención, el aseo diario, el tener buenos hábitos de higiene y sobre todo visitar al odontopediatra a muy temprana edad de la vida. Los niños tienen que acudir por vez primera al odontopediatra desde recién nacidos para evaluar que tenemos una buena formación de huesos, que la lengua se encuentra bien, los músculos, la posición de los dientes que se vaya presentando correctamente y también ahí vamos a orientar a los padres sobre todos los factores que son importantes en cuanto a la alimentación. Hay mamás que dicen, ¿sabes qué? Mira, yo me tengo que ir a trabajar y no quiero darle seno materno. Entonces se sacan con el tiraleche y lo dejan en un biberón, pero no crean que el hecho de nada más sacarse la leche materna y dársela con biberón están cubriendo con esa expectativa de una buena alimentación. Aquí la importancia y lo que debemos de promover es que el seno materno es de vital importancia en esta fase de la vida porque el niño está aprendiendo a succionar, está aprendiendo a deglutir, está aprendiendo a respirar. Entonces todos estos mecanismos y estas funciones se van a desarrollar para que en un futuro nos dé como resultado un buen desarrollo maxilar y entonces nuestros niños tengan una buena colocación y posición de dientes. Esto se va a reflejar desde muy temprana edad y más adelante toda esta inmunización o toda esa alimentación a base de seno materno pues va a generar que nuestros dientes se encuentren cada vez más fuertes, menos débiles, que tengan una buena calidad de dientes, porque realmente la calidad del diente de leche va a determinar también el éxito o digamos la calidad de vida del diente permanente. Entonces no tengan esa falsa idea de que si el diente de leche se va a perder, pues ya ni modo, se perderá y al fin vendrá a restituirlo al diente permanente. Vendrán nuevas generaciones. Mentira, porque el diente de leche si se encuentra sano, todos los nutrientes que va a adquirir nuestro nuevo diente permanente que se encuentra normalmente abajo de la raíz del diente de leche, va a absorber los buenos nutrientes y esa buena calidad de complementos que tiene el diente de leche. Entonces, ténganlo en cuenta, los dientes permanentes van a estar sanos siempre y cuando nuestra primera dentición o la primera dentición de leche se encuentre completamente sana. normalmente uno de cada diez niños se encuentra con los dientes sanos, es decir, nueve niños van a tener caries en la ciudad, bueno, en todo nuestro país y esto es un problema que está preocupándonos día a día porque el estado de salud de la boca de los niños va a determinar también el estado de salud general de la boca de un adulto. Los adultos llegamos a tener un 80% de problemas dentales pero también tenemos un problema de salud de encías. Entonces, imagínense, esta es una situación que no nos está permitiendo dormir tranquilos. En este caso, por ejemplo, hay infinidad de marcas de pastas supuestamente para la caries. Sí. Hablando de los pequeños, ¿una pasta de adulto que uno consigue en el centro comercial para evitar caries ¿es adecuada para un pequeño? No. Bueno, de hecho, las pastas para adultos vienen adicionadas con muchos saborizantes como menta, otros saborizantes fuertes. Entonces, nosotros recomendamos que sean pastas que sean agradables al gusto del niño, sabor fresa. O sea, sí pueden ser las que traen muñequitos y esas cosas. Sin problema. Sin problema, pero la cantidad es lo importante. La cantidad debe ser el tamaño de una lentera. Esa es la cantidad. Y para nosotros como adultos, el tamaño de un chicharito. Nos vamos con la falsa idea de que tenemos que llenar el cepillo. Sí, todo el cepillo. Y copetito, como si fuéramos a ponerle al pastelito. Hasta borrar una lana. Entonces, exacto, la mercadotecnia no se está vendiendo falsas imágenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La cantidad mínima, lo podemos ver en la imagen, es una mínima cantidad. Como un chicharito. Para que tengamos unos dientes fuertes, saludables y potentes. Doctora, sus redes sociales, por favor. Claro que sí. En Twitter es Arroba Mayra Torres y en Facebook Asistencia Pediátrica Integral. Ahí es sus órdenes. Es increíble, la verdad, lo que uno puede descubrir con este nombre. Mucho. Tanta información, señora. Mucho aprendizaje. Quédense con esta información. No se vea. Continuamos aquí en a las nueve. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!